Bienvenidos a nuestra nueva sesión de En Sesión con Maggie y hoy tengo un súper invitado. Ustedes van a decir, claro, él es el que está detrás de todos estos programas que le escuchamos la voz y qué rico tenerlo aquí. Porque hay un imaginario y es que las personas que pertenecen a la farándula, que son influencers, pues tienen la vida perfecta. Y hoy, aunque se muestran muchas cosas que nos lo permiten las redes sociales, pues nos quedamos con unas abstracciones de es perfecto, es feliz, tiene la vida soñada, el trabajo soñado. Y ya, y no vemos todas esas luchas internas frente a la ansiedad, la depresión, los momentos difíciles, las relaciones tóxicas a nivel familiar, en tantos niveles. Entonces, hoy vamos a estar hablando de estos temas y para eso tengo un invitado súper especial, Edwin Pinzón, más conocido como El Chir. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, de hablar de estos temas a los que mucha gente pronto le huye, pero que definitivamente todos los seres humanos los sentimos. Entonces, pues muy feliz. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparches cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Y yo empiezo por preguntarte, o porque nos compartas un poco sobre tu trayectoria, cómo llegas a ser aquí tan influyente en Colombia en el mundo de la radio, es decir, la mega que yo la escuchaba desde que estaba en el colegio, y tú estás detrás de todo esto desde hace tanto tiempo. Bueno, cuéntanos un poquito de esto. Pues así rapidito, yo entro a la universidad en el 2005, en la autónoma en Cali, y en el 2006, que es un año después, ya iniciando el tercer semestre, empecé a hacer muchos trabajos de la universidad, eran trabajos comunes. Y en uno de esos trabajos había que entrevistar unos medios de comunicación. Un amigo mío me llevó, como es la vida, ¿no? La vida siempre se va entrelazando como tiene que ser, aunque yo nunca en mi vida soñé con ser locutor, nunca de niño decía yo quiero estar en la mega, en la FM, en la W, jamás. O sea, la vida a veces tiene un destino para uno y uno no le puede huir. Y entonces, pues terminamos entrevistando a una gente de Radio Planeta, y luego esa entrevista resultó que eso se volvió un dominó, y entonces terminé cayendo en ese dominó como practicante en la mega Cali en el 2006. Ok. Entonces, ahí empieza todo, son demasiados años yendo, viniendo. En el 2010 estaba en Caracol ya, después de todos los movimientos que te cuento, para hacerlos más rápido. Estaba en Tropicana, luego pasamos a 40 principales, que estaba como necesitando un cambio. Y ese cambio a 40 principales en Cali me trajo a 40 principales en Bogotá, donde estuve un año y medio en Insomnia, en el 2010, y en el 2011 y medio, o sea, como para junio del 2011, me voy a la mega y ya, pues, lo que toda la gente conoce, casi 10, 11 años en la mega Bogotá. Y mientras tanto, ¿tú cómo ibas viviendo todas estas experiencias a nivel de salud mental? Porque uno, por ejemplo, en la mega sé que unas madrugadas impresionantes, manejaste este programa de Insomnia, que me imagino que también tenía sus retos a nivel emocional y a nivel de salud, ¿no? Todo, todo, todo tiene su nivel de asimilar y de poder no estabilizar su vida. Yo creo que a mí me sirvió un montón, que yo me fui muy chiquillo de la casa. Entonces yo, a ver, explícame un poco de cosas que, de pronto, mucha gente alguna de eso ha oído o no saben. Yo no crecí como una familia funcional. Yo no tenía un papá o una mamá que me criaron, porque, por cosas de la vida, yo terminé creciendo en un matriarcado de mi abuela y mi tía. Entonces mi tía y mi abuela me criaron, me formaron como ser humano. Y cuando yo tenía 13 años, me voy a hacer mi décimo y once a otro colegio. Entonces yo me fui, yo partí muy rápido de la casa. Nunca regresé. Yo creo que eso me ayudó un montón a mi cambio tan radical en el 2010 para Bogotá. Porque, aunque es el mismo país, es un cambio radical. O sea, yo tenía, estaba acostumbrado a ciertas cosas en Cali. Cuando llegué en el 2010 tenía, para ser más precisos y exactos, menos 10, 26, 23 años. Era muy pollo. Comparado con lo que tengo ahora. Entonces, a esa edad, yo sí creo que uno es una persona muy inestable. O sea, los 23 años son una edad de muchas ideas, de muchos proyectos, de muchas ganas, pero también de mucha tristeza, de mucha melancolía, de que de pronto uno a los 23 le da más duro una ruptura amorosa que a los 33. Pronto, estoy diciendo, por muchas cosas. Entonces, uno es más inmaduro a la hora de asimilar el fracaso o los cambios. Eso es a lo que quiero llegar. Y entonces me dio muy duro realmente ese cambio. Cuando llegué a Bogotá, él solo ha hecho el clima, la gente que no saluda. Yo soy un tipo que, yo soy muy sensible ante bobadas. Entonces, a mí no me saluda ni yo me pongo triste. O me da como rabia, como este huevón, ¿por qué no saludó? Y siento que haberme ido de la casa tan temprano, porque lo menciono, me ayudó a tratar de asimilar mucho mejor el cambio y a tratar de decir, bueno, yo ya estoy aquí. Yo he vivido hace 10 años solo. Pues tengo que seguir solo. A lo que voy con mi partida desde la casa a los 13 años, ayuda a que yo ponte una sintiera esa melancolía de mamá y papá, que es la que mucha gente le da muy duro. Entonces, eso ayudó a echar para adelante un poco. Sin embargo, el año y medio, yo tuve un totazo terrible porque Caracol me trae a Bogotá, pero al año y medio, en el 2011 y medio, o sea, más o menos junio, pues terminan echándome por un error que yo cometí de trámite, por ser tan novato en la dirección de programas. Y tome una decisión en esa dirección de programas, que no debí tomar. Hicimos una broma a la marca Movistar y me terminan echando de Caracol. ¿En serio? Entonces yo quedo, pues nada, a un productor mío se le ocurre, es que todo fue muy rápido. Yo creo que también la vida me ha tenido embalado en un tren en el que yo no podía ni bajarme. Yo vengo de 40 principales de Caracol a ser un DJ y cuando llego a Bogotá a los seis meses, todo se vuelve como un caos en la emisora y yo termino siendo el director de Insomnia. Entonces yo decía, pues yo soy muy joven, yo apenas llevo seis meses en Bogotá, tranquilo, asúmelo, te apoyamos, vamos con todo, aprende. Y bueno, sí, asumí el reto, ¿verdad? y pues tomo una decisión de hacerle esta broma, la verdad fue en medio de la inexperiencia y las ganas de probar cosas creativas en la radio. Terminó pues que no terminó gustándole mucho, no mucho, no mucho es nada. O sea, Movistar exigía que teníamos que pagar una indemnización, hablaba de muchos millones de pesos, que mejor dicho fue una vaina terrible. Y a la empresa no quedó de otra más de reunión en reunión que tomar la decisión de sacarme, porque además Movistar exigía la cabeza de la persona que había tomado la decisión. Entonces quedé volando, ahí sí, literal volando. Mi sueldo en esa época no era muy bueno, entonces yo vivía muy al rastro del tiempo, menos dos meses. Puedes hacer tú como cuentas en tu mente de que estaba realmente pasándola muy mal, de no tener pues el sustento diario, no tenía ahorros. No fue terrible, o sea, eso fue una vaina muy dura. Tenía en esa época una novia que me acompañó en ese proceso. Yo me iba a devolver ya los dos meses, pero yo dije yo cumplo dos meses acá y no tengo cómo pagar la rienda, no tengo cómo vivir, cómo comer. Si llego a arrancar el tercer mes así en esta situación, yo me voy, porque no tengo cómo. Y en Cali tenía pues un apartamento que estaba deshabitado, entonces podía yo irme para allá a mirar si volvía a engancharme en la radio en Cali, en fin. Y cuando estaba a punto como cumplirse esa etapa de los dos meses, apareció la mega, apareció Alejandro Villalobos y todo empezó como a volver a surgir y a surgir pues mágicamente a lo que me ha pasado después de ese totazo tan duro, todo se volvió una curva ascendente increíble. Oye, ¿y piensas que en ese momento tú podrías haber dicho estaba deprimido? Yo creo que, mira que es bien especial esa pregunta que me haces, porque yo luego sentí cosas más difíciles que lo que sentí en ese momento. O sea, eran tristeza, era hombre que cagada, yo perderlo, pero no sentía realmente depresión, ¿sabes? No es algo que voy a decir. Yo creo que lo que te contaba, me hizo muy fuerte vivir solo, entonces como que estar solo no dependía yo como mental, psicológica, amorosamente de alguien. Eso me ayudó un montón y digamos que esa relación en la que yo mantenía me daba un poco más de apoyo y estabilidad, entonces no dejó como que yo sintiera o llegase a sentir en ese momento esa depresión. Y mira ahí que esos factores protectores, lo llamamos así en psicología, de verdad nos ayudan muchísimo en esos momentos de crisis que son parte de todo. Uno dice, pero tú, ¿cómo así? Si hoy tienes esto, pero en un momento sí hubo una crisis y factores protectores como el buen, porque otra persona que se hubiese podido ir de la casa dice, odio la soledad y la sigo odiando y no la puedo manejar. Es decir, tú tienes una muy buena relación con la soledad y una relación amorosa que te permitía también tener otro factor de protección y ahí es eso de mirar, ¿no? De qué tan importantes y cuáles son los factores de protección que tenemos en los diferentes momentos de la vida que de pronto hoy una crisis pues ya no sea tan importante uno de estos factores de protección pero tengas otros y estar siempre y antes de ¿cuáles son mis factores de protección? En este momento de mi vida, de pronto ya sea las herramientas que tengo, las experiencias que tengo, las cosas que he aprendido, nos sirven muchísimo para que cuando lleguen esos momentos estemos de alguna forma, ¿no? Preparados, preparados, pero si los podamos coger de una forma positiva y crecer y que tú digas hoy vamos ascendente, ¿no? Sí, sí, súper y son importantes, sin embargo, también sería chévere como hablar de hasta qué punto esos mismos factores de protección se vuelven en algún momento factores que ya no te ayudan. Exacto, fíjate, y es que lo que pensamos muchas veces de los psicólogos escuchan esta respuesta de depende y es que en esos casos depende, la soledad puede ser un factor protector pero depende, para otras situaciones la soledad no te ayuda. Total. Es que tú dices es que me soporto, me apoyo en mi relación de pareja pero en otros momentos eso se vuelve dependencia y entonces ya no te está ayudando entonces ahí es otro depende, es buscar cuáles son los que en este momento me están ayudando y de qué forma van cambiando porque van cambiando que todo va cambiando, ¿no? Si hay algo seguro en la vida es este cambio. Tú me decías que te fuiste y que estabas viviendo como en este matriarcado con tu abuela y cómo y cómo llevabas la relación con tus padres es decir, ¿eso tiene algo de impacto en lo que eres tú hoy? Netamente, tiene algo de impacto, tiene algo de también en algunos momentos de tristeza yo siento que esa decisión que tuvo el destino conmigo de alguna manera me afecta. En algunas de las terapias que yo he hecho de punto que tuve que buscar en algunos puntos muy críticos de mi vida ese factor era muy importante el no haber crecido con ellos el haberlos extrañado en muchos momentos el no haber tenido no sé cómo puedas llamarlo como en la en el factor de cuando te crían o cuando se forman esas personas quizás eso yo no creía me ponía muchas corazas y no lo no lo veía como que de verdad sí me afectaba y al final sí siento que después de descubrir muy internamente mi ser y mi psiquis pues obviamente esa carencia siempre estuvo pero con mi abuela y con mi tía siempre fue como muy tranquilo todo y eso ayudó como a sopesar lo demás mi papá digamos que era más fácil extrañarlo porque nunca lo veía entonces era una persona que pasaba siete años y pues por cosas del destino yo lo veía muy esporádicamente entonces digamos que eso me blindaba quizás para para no extrañarlo pero en el fondo también lo extrañaba mucho más y mi mamá mi mamá si vivía más cerca mi mamá la veía mucho más mi mamá es que a ver para entender el contexto de mi vida yo soy como literalmente la el resultado de una noche de la prom del colegio o sea yo nazco allí en una fiesta de prom del colegio ellos estaban en once graduándose eran novios pero estaban muy chiquitos o sea ella tenía dieciocho él tenía diecinueve eran muy niños y nunca esa relación se concreta entonces yo quedé como decir ahí como hijo volando y cada uno tuvo sus relaciones entonces mi mamá se casó con su esposo tuvo sus hijos y mi papá igual tuvo sus hijos y yo quedé ahí como flotando en medio de mis hermanos y de un lado para el otro porque pues no perteneces a ningún lado es muy extraño yo se lo conté alguna vez a mi mamá y mi mamá no lo entendía y lo tomaba de hecho a mal pero realmente yo no pertenecía a ninguna de esas dos familias y así me he sentido toda mi vida con mis tías yo claro yo dije bueno esto es una transición y por eso es que yo como que he entendido muy bien que mi destino por así decirlo estaba planificado para tratar de crecer solo y poder hacer mi vida solo como hasta ahora la he llevado oye y esa no pertenencia que tanto marca tus relaciones amorosas hoy es decir esa necesidad de ahora si quiero pertenecer a algo como lo manejas porque diríamos no tienes esas habilidades para pertenecer pero tampoco para no pertenecer que tanto marca eso tu vida amorosa hoy yo creo que un montón yo creo que mis exnovias y mi actual novia cero duramente han sufrido esa y en hablar contigo claro claro alguna vez nos hacemos un podcast con ella porque seguramente eso también ha afectado un montón mi toma de decisiones mi carácter mi pensamiento mis opiniones ante las cosas y seguramente no siempre las he hecho bien porque tendré miles de errores en los que está marcado precisamente esa no pertenencia o esa esa carencia de un núcleo en el que te sientas hey yo soy de los de acá no yo soy de los de acá pero como la he manejado ahora que tú me preguntas queriendo yo ahora en este momento de mi vida en mis 36 años quiero nunca lo había querido ¿sabes? nunca de hecho siempre dije nunca voy a tener hijos que mamera no quiero una casa no quiero una esposa quiero vivir así relajado toda mi vida ¿te das cuenta que eso pudo haber sido un pajazo mental tuyo para para evitar exacto de lo de ahí sí total seguramente y fueron muchos años con las antiguas novias que ellas querían eso y yo decía no claro que si estás conmigo yo no quiero eso y ahora hace unos años un par de años ha sido todo lo contrario es decir que rico poder tener una familia unos hijos ya no quiero esto que quería antes y ahora es la forma de pensar es decir tú estabas seguramente reconversido de que de que no era por ahí ni por ti ¿qué te hizo cambiar? ¿lo tienes encontrado? lo estoy pensando ¿sabes? porque no sé exactamente qué porque siento que fue una vaina pues creo que es un un pensar de no sé no sé exactamente qué oíste no sé empecé a imaginarme qué pasaría si existiera un pedazo de mí en el mundo entonces tal vez puede sonar muy hippie muy romántico sí muy filosófico pero sí sí empecé como a enamorarme de la idea de dejar aquí a alguien que como que fuera un pedazo de mí suena muy romántico pero no lo encuentro exactamente tanto el momento en pandemia pues venía muy duro la pandemia pero pero después de la pandemia como que empezaron a llegar esas ideas ¿la traje solo? no mira qué curioso no 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 ponerle pues cuidado que esto es interesante en pandemia yo antes de que arrancara la pandemia vivía en Miami en Fort Lauderdale estaba ya llevaba siete meses allá y dije sentía necesidad de regresar dije no yo tengo que volver a Colombia aquí no hay cosas que no sirvieron como yo no he necesitado y me regresé en marzo en marzo arrancó la pandemia más o menos como las vainas de encerrarnos y todo yo visité a mi papá visité a mis hermanas y llegué a visitar a mi mamá y me pasa todo el problemón entonces yo quedé encerrado con mi mamá mi hermana y su esposo wow entonces al principio yo dije hombre qué bonito mamá pues porque nosotros nunca tuvimos la posibilidad de vivir juntos pues que la vida nos dé esta oportunidad exacto pero con los días me di cuenta que ya era muy tarde para eso yo ya era un adulto tenía mis vicios mis mañas tenía mis cosas no encajaba con sus formas de vivir entonces empecé a notar que ya que nunca pertenecía ¿me entiendes? que por más que me forzara ya era muy difícil pertenecer a ese núcleo porque la cultura era muy diferente el pensamiento era muy diferente oye y eso cambia un poco como ese dolor que habías guardado de pronto los otros años de darte cuenta porque fíjate que el dolor viene muchas veces uno dice es que extraño pero extraño desde la idea que tengo de esa familia que sueño con mi papá mi mamá porque nunca estuvo pero cuando llego y a ti que la vida te lo puso de esta sería la realidad tú dices uy yo estaba sufriendo por esto y pues como que no había tanto por qué sufrir ¿no? sí, total le mete a uno mucha melancolía a vainas que no pues que definitivamente no o sea obviamente todos necesitamos del papá y la mamá hombre claro que sí pero si no se dio eso pues de nada sirve guardar una melancolía arrastrar como una queja ante el mundo o ante ella misma de por qué no viví con ella sí someramente pues ya era muy diferente claro eso sí ayudó un montón te respondo sí ayudó me ayudó inconscientemente seguramente yo decía ah no pero eso no era tan grave ya estoy bien solo estoy mejor solo entonces sí, sí seguramente sí ayudó pero también fue muy bonito fueron varios meses que hubiera sido un día una semana uno dice hombre pero es que fueron meses en los que pasamos así literal encerrados ahora te vuelvo la pregunta quizás ese momento de pandemia en donde estuvimos confinados no era la vida realmente como la vivimos normalmente entonces tampoco puedo decir que de pronto no se vivió bien porque realmente estábamos encerrados y quizás con cualquiera que hubiera pasado esos momentos iban a ser difíciles porque estábamos encerrados sí era una situación que nos puso de frente con muchos miedos con muchas realidades que no pensábamos tener como tan claras entonces sí es un experimento bajo unas variables bien particulares que no podríamos sacar conclusiones totales sí claro total pensar que esa manera iba a ser mi vida como con mi mamá también es juzgar un poco muy muy apretado sí muy apretado pero mira que ahí llegó mi primera esa sí fue la vez que sentí la primera vez tengo depresión estoy depresivo me estoy sintiendo raro durante la pandemia durante la pandemia por más que yo pasé muchas cosas antes de de pandemia muertes de gente muy querida mi abuela que era mi mamá se murió antes de la pandemia en el 2016 que ha sido como la digamos la partida más dolorosa que yo he tenido en mi vida no por más que sufrí muchos muchos días recuerdos y lágrimas yo nunca llegué a sentir lo que llegué a sentir en pandemia y en pandemia no mira que me dio una como cierta ansiedad o sea y yo le pongo nombres pero tú psicológicamente de punto me das más luz no quería hacer nada quería estar todo el día durmiendo entonces me pasaba un día que pasé casi tres días solo despertándome porque mi mamá me daba café o algo para comer y yo cerraba la puerta y ni siquiera perdía el televisor era que no quería nada o sea no quería estar despierto me apoyé mucho en el licor mucho casi que cada fin de semana o como no sabíamos ni siquiera qué día era yo habitualmente pedía domicilios de licor y me los tomaba yo solo ahí ni siquiera convidaba a mi familia sino que yo solo los pedía en la madrugada cuando ellos estaban dormidos y yo los iba tomando solo en el cuarto eso creo que es depresión definitivamente era una vaina muy rara no te daban ganas de hacer nada nada no quería hacer nada ni siquiera aprender el televisor porque mucha gente dijo uy qué rico las series las películas no yo me quedé en un cuarto tapé todo con el blackout y yo no quería nada me despertaba porque mi mamá decía oye llevas tantas horas sin comer y si no viste esta playa seguramente menos seguramente si estuviese solo no comía y hubiera sido peor y eso de hecho esa situación que yo empecé a sentir fue la que me obligó por más que mi mamá se volvió paranoica con el tema como muchas mamás y mucha gente con el tema de limpiar de no salir de que si sale toca mejor dicho traje radioactivo y entonces llevar a esa exigencia como tan bárbara de estar tanto tiempo en la casa de ni siquiera poder salir a frotar o algo me estalló y un día dije me voy y me fui a acampar un día por allá con mi carpa y me quedé varios días así acampando luego volví ya cuando volví gracias a Dios todo estaba como mejorando un poco y me resulta una opción acá en Bogotá para volver a Caracol eso me sacó como me sacó el mood en el que estaba fíjate que tú me podrías decir que tu personalidad tu forma de ser más que tu personalidad tu forma de ser va hacia esos estados depresivos normalmente te sientes melancólico que le pierdes el gusto a las cosas o dirías que no que eso no hace parte de ti no 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 es muy ajeno a mí siempre fui una persona y he sido auténticamente feliz o sea no por más que muchas veces en mis redes sociales me ha tocado posar falsamente feliz siempre la felicidad siempre ha sido muy auténtica o sea siempre estaba muy contento en mi vida las cosas las hago con alegría con entusiasmo obviamente en esa pandemia lo que te cuento y hace algunos meses en este año que también pasaron varias cosas que me volvieron a tumbar y a sentir lo mismo que te conté en pandemia volví a sentir esa gander a hacer nada no le cogía el gusto a nada iba como un robot a trabajar porque no podía parar de trabajar y ahí la gente le contaba yo a la gente muchas veces que uno es un literal un payaso en lo que yo hago porque yo hago radio y yo no puedo llegar a la radio y decir no quiero hacer un culo la verdad chao adiós no eran cuatro horas cinco horas de sostener un programa con una ahí si te digo con una falsa felicidad pero han sido momentos o sea han sido momentos muy poquitos no habitualmente estoy triste no habitualmente esto hace parte de mí han sido un par de momentos en mi vida hasta ahora porque quizás en el futuro puedan llegar no lo sé y no logras ubicar algún detonante algo que haya pasado previo a eso pues hombre en pandemia obviamente el detonante fue una bomba nuclear entonces no no sé exactamente qué eran muchas cosas quizás no salir no poder estar estaba sin trabajo además eso también puede haber sido un detonante yo estaba soltero vivía con mi mamá y mi hermana y mi padrastro que no es no era mi núcleo pues normal yo aparte que justo cuando pasó la pandemia yo venía de siete meses literalmente solo en Fort Lovertale entonces era era una vaina y además Fort Lovertale que va toda miércoles que la Florida va súper agitada llegar a un la ralentización tan bárbara de la vida quedar casi como quieto en primera yo en Miami tocaba casi miércoles jueves, viernes en las noches de DJ llegar a la casa otra vez acostarnos a las seis ¿me entiendes? ahí en ese momento el detonante no lo conozco en esta nueva ocasión hubo tres detonantes en mi vida que fueron de nuevo la aviación la aviación me ha dado muy duro digamos el fracaso en la aviación el no poder concretarla tuve una pérdida amorosa pues en digamos que terminé una relación no en buenos términos entonces eso también me afectó un montón y todo eso sucedió en las mismas semanas y se murió un gran amigo un amigo muy cercano mío entonces esas tres cosas me tenían muy triste entonces yo me acostaba pensando en las tres cosas puta la aviación otra vez esta niña ¿por qué no está? este man ¿por qué no está? y ahí empezó a atraparme no sé cómo se puede decir como que ya volvía tema de no querer no querer hacer nada o sea yo mi fin de semana cuando volvía a Puente uff yo era feliz porque eran cuatro días encerrado en mi cuarto encerrado literal nada yo no estaba en redes yo cerré mis redes les puse candado el Instagram lo quité me di de baja porque no quería posar esa mala alegría esa mala felicidad que es que toda hora tenés que en redes estar posando de contento y yo decía no yo estoy triste no quiero no quiero fíjate que cuando llegan estos momentos en los que sentimos que varias cositas o una cosa grande que no tiene que ser cinco que tú puedes decir ay uno dos tres y este sino puede ser algo que sea grande pero es que ese grande es muy diferente para ti que para mí para mí puede ser que se murió mi mascota y tú dices ay magia a mí se me han muerto tres perros pero total ni que sea tan profundo por ejemplo tú dices no es que pues una novia y llevamos un año yo te digo me separé de mi esposo y llevamos 15 años entonces se supone que tampoco porque es decir pongamos acá la metáfora tú estás igual de muerto que yo así tú te hayas ahogado a cinco metros y yo a 50 los dos igual estamos así súper buena esa metáfora es verdad entonces no es comparativo porque igual hubo dolor hubo sufrimiento para las dos personas y el resultado es ese el sufrimiento los sufrimientos no son comparables y andamos comparándonos que a ti te dejó esta y te puso los cachos pero a mí no me puso los cachos entonces no me puede doler eso no eso es juzgar eso no viene al caso pero entonces ¿qué pasa? cuando pasan estas cosas hay unas cosas internas que se prenden si te has dado cuenta son unas alarmitas muy chiquitas pero has de cuenta que hemos estado acostumbrados a apagar esas notificaciones con el celular que te está molestando que te están llamando la oficina tú apagas la notificación y así apagas la notificación de Instagram nos acostumbramos a apagar esas notificaciones y si lo hacemos de diferentes maneras entonces tú empiezas a sentir por ejemplo algo físico como el estómago algo revuelto y entonces tú dices pues me voy a tomar una cerveza porque eso debe ser que hace rato no me tomo una cerveza y esa era una notificación de que algo no estaba funcionando alrededor que por ejemplo no te estabas cuidando en cuanto a expresar tus emociones entonces esas notificaciones las empezamos a apagar no las gestionamos y cuando tú abres tu celular encuentras que tienes no sé 15 mensajes de tu jefe 20 cosas que responder y entonces ahí es cuando ya mis herramientas pues se vuelven completamente pues no van a funcionar para esa magnitud de manejo que debería tener pero es porque hemos apagado esas notificaciones al inicio entonces ahí lo primero es saber que no podemos estar apagando las notificaciones que podemos conectarnos con eso que pensamos con eso que sentimos con eso que hacemos o dejamos de hacer pero estamos tan al mejor mejor dejémoslo para después mejor le pongo cuidado otro día mejor esto que me está dando vueltas en la cabeza por ejemplo lo de la aviación seguramente te ha venido dando, dando, dando vueltas en la cabeza mejor yo lo dejo para otro lado lo hablo con otra persona después por ejemplo no estudiar ¿por qué te da tan duro eso? es decir ¿qué es lo que te tiene tan pegado a ese sueño que hoy no puedas decir me reconcilio con esa vida no vivida por ejemplo o me reconcilio con esa vida que viví de una manera diferente pero que también me ha traído tantas alegrías tantos orgullos ¿por qué no? entonces tú dices dejo esa conversación para atrás esa notificación que me presentas con el sobrepensar con ese overthinking de todas las noches estando a darle vueltas o con los sueños que sueñas a repetición que estás en el avión y cuando te levantas esa rabia de que no era todo eso son notificaciones pero decimos ah no más bien hablo de fútbol hoy con mis amigos en el trabajo y a nadie le toca esto no busco terapia y entonces después esas cosas se vuelven tan grandes eso puede ser como una forma en la que se podría llegar a presentar una depresión no todas las depresiones tú puedes encontrar detonantes es decir tu respuesta también hubiese podido ser Maguiro tengo ni idea no estaba pasando nada era el hombre más feliz tenía novia mis sueños cumplidos todo y también se presentó no es solo esta la forma que se presenta la depresión pero imagínate que después de que se pasan esas cosas se te dan estas notificaciones tú no les prestas cuidado entras en una cosa que me parece como uy que rabia que se presente esto en los seres humanos tú te das cuenta que lo que tenías que hacer era levantarte y no sé preparar el desayuno con tu mamá estar como más socializando tú lo sabías muy dentro de ti pero también lo volvías a pagar y decías yo prefiero quedarme en la cama quiero quedarme acá esto es lo que menos me cuesta esto es aunque cuesta mucho pero es es el camino fácil sí y de alguna forma es un mecanismo de defensa frente a miedos a cosas que no se han solucionado a no tener habilidades de estrategias entonces tu cerebro te presentaba siempre dos opciones y acá hay una metáfora me gusta mucho y la explico en inglés porque no sirve en español pero el punto es que tú te paras en una esquina y tú dices para dónde tengo que coger para irme a desayunar con mi mamá o para quedarme en la cama sin hacer nada cerrar las cortinas y meterme abajo las cobijas y siempre hay una decisión que es hacia la derecha y eso en inglés es hacia el right el right side el lado derecho entonces siempre escoger hacia ti es escoger hacia el right side pero entonces cuando tú escoges hacia la izquierda quedarte en la cama es hacia el left side que es dejarte left left out dejarte por fuera de ser tú y alejarte de ti entonces cuando estamos frente a esas decisiones tristemente lo que nos dice la depresión es coge para la izquierda el left déjate 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 que que eso está muy complicado nunca va a poder ser así porque empiezan a pasar cosas en tu cabeza y tú me dices si no te están pasando empiezas a tener malos pensamientos hacia ti es decir yo no valgo nada yo no puedo con esto soy un fraude soy un impostor es decir pensamientos muy fuertes acerca de vos te pasaba ¿verdad? sí acerca de mí sí acerca del mundo este mundo es una mierda igual mire esta pandemia nadie se ayuda cosas sí hacia el mundo hacia el sistema y otras que son aún más fuertes que es hacia el futuro y esto nunca se va a mejorar esto siempre se va a empeorar los tiempos pasados todos fueron los mejores esto va a ser más cada vez va a ser más difícil entonces tienes una visión negativa hacia ti hacia el mundo y hacia el futuro por lo tanto tú te paras en esa esquina cuál right cuál derecha puedas coger hacia la izquierda porque eso me reconfirma esa visión negativa de mí del mundo y del futuro total chévere muy chévere esa explicación claro en inglés te modifica el right side como el sitio bueno pero cuál es el sitio bueno siempre hay que buscar pues no dejarse tirar no dejarse del lado left parece fácil pero total cuando estás en esa situación y bueno es que en esa situación también en pandemia empezó a pasar que que la misma aviación fue de las de los sectores más afectados de de todo el mundo entonces yo claro yo pensaba mucho en el futuro yo decía no mierda ahora sí menos no ya no lo voy a lograr o sea no esto va a ser una me va a tocar quedarme bueno muchas bailas que uno empieza como a sugestionarse que además no han pasado o sea mira ahora todo lo ahora pasó todo lo contrario la aviación se reactivó súper rápido y fue y es de las más fuertes quizás bueno tú dices se afectó mucho sí se afectó mucho pero dime que que espacio no se afectó durante pandemia es decir fueron unas afectaciones tan grandes que yo creo que nuestra mente olvida muchas cosas para poder seguir ¿no? porque si si éramos como en todas esas afectaciones creo que también cambiaríamos muchísimo nuestros comportamientos si los tuviésemos más frescos en la memoria ¿no? tú ves por ejemplo todo este odio en redes después de que nos sentimos tan solos pero también hoy presentas tú algo en redes y te cae todo el mundo uno diría después deberíamos de ser más compasivos deberíamos ser amables y no por el contrario el nivel de odio y de esconderme detrás del comentario es mucho más fuerte hoy no cambiamos un carajo bueno sí súper triste súper triste porque lo que vos decís no solo en redes en la vida real uno de de hecho se habla el dicho muy común ole pero no cambiamos ¿no? no cambiamos después de pandemia una lástima una lástima sí porque uy en redes en redes los niveles a los que uno se expone las redes muchas veces le dan a la gente presión o sea o la afectan un montón yo porque empecé a yo le tengo otra metáfora para los que me están oyendo esto y quizás les sirva yo siempre en las redes sociales me echaba un baldado de aceite era yo era le daba mucha importancia a lo que la gente me decía y claro entre más tú estés expuesto públicamente más gente se toma el derecho de opinar y obviamente llegan más comentarios ¿no? entonces cuando yo empecé a hacer televisión o cuando tuve la fortuna de hacer cosas muy masivas pues mucha gente me escribía cosas muy terribles donde yo me ponga a fijarme en todo eso estaría loco empecé a ponerme un balde de aceite un balde de aceite y dije yo los conozco no me los voy a conozcar no entonces ese comentario que acaba de hacer es casi que inválido pero entonces hay buena invitación uno para el que está recibiendo esos comentarios que tú dices necesitas poner algo que haga que resbale el comentario y por el otro lado sensibilizarnos de yo no soy nadie para juzgarte yo no soy nadie para quien o que me da el derecho para juzgar una persona que si tiene la capacidad de mostrar sus vulnerabilidades en redes ustedes que están tan expuestos y uno dice pero ¿por qué nos estamos tomando estos derechos? y bueno tiene que ver mucho con con esta crisis de valores en la que estamos atravesando desde hace tantos años crisis de familia crisis de tantos estos es que es muchas las crisis a nivel que se da de la económica de la política pero es que hay crisis a todo nivel y desde ahí por ejemplo este surgimiento de la espiritualidad y hoy veo muchos influencers mucha farándula metida en este tema de la espiritualidad y entonces ahí te pregunto tú con todo esto ¿cómo la vas? ¿cómo la llevas? bueno interesante esa pregunta porque yo mucho más lo he comentado sobre todo en mis envíos más privados en las transmisiones más privadas no en las transmisiones no de radio que son tan masivas yo crecí en una familia supremamente religiosa ya con los límites pasados o sea era casi que fanatismo entonces de hecho cuando yo me voy que te cuento que me voy a mis 13 años me voy al seminario a hacerme cura porque pensé claro pensé que ese era mi camino de tanto recibirlo en la casa yo me llegué a convencer que ching va a ser cura estando allá gracias a Dios imagínate tú cómo estás como es esto de loco que las abuelitas dirán ¿qué está diciendo? gracias a Dios me enteré que no que definitivamente la religión no era mi camino y que estaba lejos de serlo por todo lo que yo tenía dentro de mi corazón y de mi pensamiento y no comulgaban con lo mismo entonces y aparte me afectó un montón como que me puso en una cierta es chévere entre uno más conoce más más se da la oportunidad de ver nuevos horizontes y de ver nuevas cosas y no se cierra porque creo que el fanatismo es eso es cerrarse a mirar otras religiones entonces ya cuando yo salgo del seminario de la forma en que salí en la que ya no quiero convertirme en cura digo bueno a ver qué más opciones hay de espiritualidad o de o de esto es un factor ¿cómo es que tú lo llamas? factor de algo que te ayuda de protección la religión es un factor de protección para mucha gente que están convencidos de que Dios les va a realizar sus deseos y que si se comportan bien pues van a recibir cierto beneficio que no está mal está supremamente bien pero siento que la religión como tal en esta precisa o en esta precisión la católica pues carece mucho de ese cuidado espiritual personal todo es muy en comunidad entonces todas las misas son para 100 200 500 pero no hay una vaina interna con uno mismo en la que la gente medite sola la que pueda pensar alejar sus pensamientos no todo es de hecho es overthinking también o sea si no haces bien las cosas te va a castigar el diablo si haces bien te va a hacer todo el tiempo y no le dicen a la gente oye tómate un momento para poner tu mente en blanco entonces empecé a buscar nuevas vainas empecé a esa es la otra vaina que cuando yo estaba tan metido en la religión católica entonces de hecho buscar otras cosas está mal visto está mal eso no está correcto hombre la gente tiene que experimentar mirar no es que se va a volver pues una mala persona pero encontré por ejemplo en el budismo y en el hinduismo cosas muy chéveres cosas de de mucha meditación que empecé a hacer entonces empecé a meditar empecé a leer sobre muchos gurús o gente que que tenía muchas cosas muy chéveres empecé a a pensar si realmente era esta la única vida o de verdad habían varias vidas como no me habían contado antes y empecé también a darme un espacio para mí mismo solito en donde yo pudiera meditar cerrar mis ojos bueno esta es mi primera meditación bueno la segunda y cada vez fue mejorando fue mejorando y encontré cosas muy chéveres allí que me ayudaron un montón como para esa estabilidad de la vida diaria del ajetreo diario y hoy haces meditación todavía sí todavía medito todavía busco soñar lucidamente que son cosas que están ahí como en la están ahí no las agarra y fíjate que hay una terapia basada se llama terapia basada en mindfulness en donde utilizamos toda esta parte de ejercicios de meditación de bueno empezamos por toda la parte de psicodeducación porque la persona que piensa o que va a entrar a hacer meditación piensa que necesita poner su mente en blanco y ese es uno de esos de los principales barreras no mente en blanco eso no no cuadra acá pero es lo que buscamos y entonces desde ahí se caen muchas cosas pero sabes yo te comparto una idea que tengo acerca de la religión católica lo que estabas diciendo ajá y es más la aplicación porque si te das cuenta la oración es ese proceso de meditación la oración mía con no el rezar la oración y es algo como más comunitario esas aplicaciones y esas aproximaciones que nos ha dado la iglesia católica a la que hemos pertenecido es los que nos ha marcado la pauta de cómo relacionarnos pero si tú empiezas a permitirte abrir y tener algo de bagaje a nivel cultural y ya te habrás dado cuenta que el budismo el hinduismo yo acá que estoy en mitad de todo esto toda esta cultura religiosa musulmana hay cosas que compartimos tanto tanto ¿no? por ejemplo el cuidado hacia ti es algo que comparten todas las religiones incluso la católica pero que claro para dominar a las masas fue cambiado bueno y ahí no nos metemos en todo este tema sí mejor pero hay muchas cosas que comparten y muchas cosas en las que en las que podríamos aprender los unos de los otros y así es más lo que compartimos que lo que nos aleja realmente pero nos gusta ver como la diferencia ah tú musulmán que tú cambio esto tú esto tú eres esto tú eres malo porque no haces lo que yo hago exacto entonces permitirnos eso de conocer a los otros sin entrar a juzgar eso es tan lindo y eso nos permite crecer tanto y encontrar tantas cosas sobre nosotros que no darnos ese regalo en vida pues no tiene sentido no tiene sentido es un error pero fíjate que pienso que hoy hay un abuso de esa búsqueda de espiritualidad ok puede ser puede ser queremos ahí estar conectados con esa espiritualidad que ya es vamos a hacer meditación y es la única manera de estar bien y es la única forma de relacionar conmigo y entonces están que tú lo decías antes son los fanatismos todos esos fanatismos son los que nos joden ¿por qué? porque el fanatismo está es que solamente el ejercicio es solamente la no no nosotros somos mucho más que eso y el cerrarnos a esas otras cosas es lo que nos lastima y nos hace daño si para mí el fanatismo te lo ponía ahorita seguro inconscientemente hablando es cerrarse es esto y nada más entonces eso está muy mal porque al contrario como el uso de lo que hablabas de todas las cosas que tenemos es precisamente eso para poder mirar que no sirve más pero no abusar de ninguna de ellas ni llevar a todos los extremos para mí son malos no sé por qué he sentido en los poquitos 36 años que tengo que cada que me voy a los extremos está mal eso no me lleva algo bueno y el fanatismo es un extremo es un extremo de llevar todo hacia solo eso y no sé por qué pasa quizás tenemos una una cuestión en nuestra mente y es que nuestra mente hace un error de pensamiento que le gusta mucho y es el el de todo o nada el de blanco o negro ¿no? entonces eres el súper católico o totalmente ateo y era lo que nos proponían a nosotros o cree o no cree punto ahí se acabó la conversación por lo menos se basaba se basaba en eso los argumentos de los puras entonces tu abuelita te decía mi hijo entonces se volvió ateo y uno no cada rato salía pero ese error de pensamiento y en todo ¿no? tú dices tengo un trabajo o lo hago todo o no hago nada ¿no? o somos los mejores amigos o nos vamos enemigos ese error de pensamiento le gusta mucho a nuestra mente porque de alguna forma es económico ¿no? porque buscar entre los grises entre bueno de pronto no seamos los mejores amigos pero disfrutamos no sé este tema y está bien con eso y no tienes que acordarte de todo el momento de mis cumpleaños y de llamarme todo el tiempo pero está bien la otra parte y es un gris es un gris saludable pero si te das cuenta es un error de pensamiento que caemos muchísimo entonces por ejemplo la meditación pensar que entonces ahora todo lo voy a solucionar con meditación y por ejemplo estoy depresivo y pensar que la meditación es lo único o lo que me va a ayudar a salir y si no te ayuda como te puse al extremo entonces ya te frustras porque pero ¿por qué si esto era lo que me ayudaba? no es solo un pedacito de lo que te va a ayudar es un pedazo de lo que te va a ayudar y mira que hablando de temas como depresión como ansiedad es que son tantas las variables que tenemos que atender y entender ¿no? entender que no es solamente un proceso de es que estoy dejando de hacer lo que me gusta me lo comentabas no es que también es la inactividad también es la parte de tus relaciones sociales también es algo que tú decías cerrado a las cortinas variables físicas como la luz solar eso afecta nuestros estados emocionales entonces son tantas variables más una variable genérica que eso no es que venga medite y ya con eso no espérate porque toca analizar el caso y para eso se necesita tener muchísima experiencia muchas veces no es que sea solamente psicólogo clínico el que maneje esto sino también sea un psiquiatra también sea un médico también ahorita por ejemplo tenemos pruebas de ADN para ver si un medicamento u otro medicamento es lo que te va a servir dentro de la cantidad de medicamentos que hay de antidepresivos ¿no? entonces tantas variables las que podemos no las que necesitamos entender para esto que quedarnos con no haz ejercicio toma agua y lee tu libro nos quedamos súper cortos si no hacemos ese proceso de análisis frente a esas situaciones y es muy muy necesario y lo que tú dices terminamos en estados de frustración claro porque creemos que creemos que lo que teníamos ah como esto no me ayudó entonces ya no me va a ayudar nada nada no entonces ya ni para qué lo intento y ya la meditación pues eso me sirvió pero ya me dejó de servir y ya no vuelvo entonces es súper fuerte entender que este tipo de situaciones uno no son moda porque también tú sabes que en redes sociales se ha vuelto muy de moda el hablar de depresión en el de estoy deprimido estoy depre ya uno lo dice como cualquier frase si amanece depre y y se normaliza de una muy mala manera y pienso que el que tú te permitas estar en un espacio como estos es permitirnos llegar hablando de salud mental a y verlo desde la cotidianidad desde que nos pasa a todos es decir acá está el Jirri hablando de que hubo momentos así en los que no y no todos los días me levanto con la misma energía o sea yo soy un ser humano la gente me valora mucho Jirri es que hoy te escuché y me subiste el ánimo es que hoy te escuché y yo estaba no estaba en mi mejor día y tú que siempre estás allá no 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 siempre estoy así o sea trato pero pero soy un ser humano que como cualquier persona a veces levantó ay pues puta día está lloviendo no marica hoy no quiero levantarme hago todos los esfuerzos pero no siempre estoy a tope o sea ni ni loco eso sería locura y mira que para la gente que trabaja de frente a los otros mostrando un estado emocional que es tanto para ti para el actor ¿no? para los que tenemos que entretener y los que tenemos y te lo digo porque yo en sesión es decir si llegaba un consultante pues yo no le puedo decir venga es que está tenaz esta situación y yo también sí venga más bien yo le cuento mi drama total pero pero es necesario tener una muy buena caja de herramientas y por eso es que vemos que hay un índice tan alto de suicidio en personas que trabajan en la industria de televisión radio y también médicos psicólogos porque es estar bien hacia afuera pero hacia adentro estar sintiendo que la vida nos pesa entonces ahí hay también mucho tabú de buscar ayuda como es que tú se van a estar enterando que estás en terapia psicológica con x y persona como es que si me entiendes en tu grupo de radio amigos se van a enterar no entonces se vuelve se vuelve difícil de manejar pero entender que ese estar mostrando tiene un efecto frente a ti porque imagínate que esa persona que te llama oye me subiste el ánimo y tú dices uy que chévere por usted pero yo estoy vuelto una mierda yo unas veces cuando entré en depresión decía eso en las unas veces ¿por qué carajos yo tengo que subirle el ánimo a tanta gente y quién me lo sube a mí? exacto ¿quién hace ese cargo de mí? exacto yo decía mucho eso y me quejaba y decía puta ¿por qué todos son felices oyéndome y yo no soy feliz oyéndome a mí mismo? ¿y cómo puedo ser felices a los otros y no soy capaz de hacerme feliz a mí? ajá eso da duro y entonces tal vez uno carga otras maletas que quizás otras personas no carguen casi que una exigencia muy bárbara todos los días hacia uno mismo hacia bueno vamos otro día más cuatro horas vamos y eso pesa un montón lo que vos decís pesa en el cuerpo pesa no sé habrá seguramente terapias en las que uno pueda descargar esas maletas y ahora en el momento en el que estoy actualmente en mi vida lo que yo te decía yo habitualmente no estoy triste digamos que mi mayor porcentaje de mis 36 años he estado muy feliz y le agradezco a la vida y ojalá mago a lo que sea pero a ti a mí quizás a mí que me he echado para adelante cada vez que he estado mal pero cuando me he estado mal también he reconocido que he estado mal y que también está bien estar mal y que no puede ser que yo por más que esté en una pantalla o en un aparato poniéndoles un programa para reírse no me permita estar mal yo también tengo derecho a estar mal recuerda que en un momento dijiste y decidí ya cierro instagram la conciencia que te da el decir necesito un espacio para mí para encontrarme esa es una herramienta y no nos damos cuenta y es buena sí sí el detox que hacemos a nivel de redes sociales es súper importante yo te digo y les invito a los que nos están escuchando si tú estás en instagram y cada vez que ves la foto de tal influencer te sientes como ya sabes qué deja de seguirlo necesitas estar en contacto y consumiendo cosas que te inspiren te hagan sentir bien acerca de ti y no que te bajoneen entonces empezar a hacer ese detox es súper importante pero más importante aún es desarrollar esa conciencia de qué es lo que estoy necesitando yo para sentirme bien conmigo mismo para gestionar esta emoción y qué herramientas tengo a mí pues cerquita y si no las tengo pues hombre busquemos a alguien que me pueda ayudar con cómo gestionar esto porque aunque a ti te parece muy fácil de pronto decirnos ahorita que hiciste esto para otra persona que pueda ser un paso lo vea no lo vea súper difícil o sí o no lo vea porque yo siento también que y de hecho están están creadas para eso eso sale públicamente en una serie ahí chévere que está en las redes sociales están hechas para que tú te vuelvas adicto a ellas o sea mercadilmente por mercadeo lo que sirve es que tú gustes todo el día scroll scrolling en el tiktok o en el instagram y mucha gente no se da cuenta en serio que eso mismo le está afectando un montón su psiquis o su estabilidad porque quítenle un celular a una persona como esa déjelos encargar un momento y se ponen mal o sea en general se ponen mal y eso sí tiene que tener uno mismo no se las pueden obligar a uno eso tiene uno mismo que ponerle unas barreras o al menos unos tiempos unos límites unos límites esa es la palabra es difícil hacer esa esa conciencia de yo estoy dedicando mi tiempo a hacer esto estoy cayendo en procesos de inactividad si te das cuenta uno entra y voy a guardar esto para hacer esta receta y cuando vas tienes hartísimas recetas guardadas y no has hecho la primera entonces eso invita mucho a la inactividad no que voy a guardar este ejercicio y este workout y este otro workout y cuántas veces has ido al gimnasio esta semana ni una vez entonces es como esa sensación de dopamina porque lo voy a hacer lo guardo me tranquilizo y otra vez vuelve y empieza el ciclo como lo decías es que está diseñado para mantenernos ahí ahora que dices de solamente te presenta lo que tú quieres ver y a ti te gusta la música te presenta información sobre música si tienes una ruptura amorosa atravesando en este momento en tu vida cómo superar una ruptura amorosa a los cuántos días va a volver él con el rado entre las piernas cómo hacer que vuelva el hombre y se dé cuenta arrepentido si te va a presentar información para que te quedes allí y entonces ser consciente de esto y tomar decisiones a eso no es fácil no es fácil pero hay que tomarlas y hay que volverse juiciosos como cuando uno toma conciencia de que está comiendo mal si uno sabe que algo le está haciendo mal uno debe hombre me voy a comer menos de eso eso tiene que ser así literal porque si no no vamos a encontrar un equilibrio hoy me encontré en el ascensor me encontré con un tipo que me pareció muy curioso y me hizo de esos páginas que te enganchan a la realidad yo estaba muy pendiente de páginas que están pasando con correos y estaba leyendo un grupo de gente que está esperando ese mismo correo y me subí al ascensor mirando y me dice el hombre oíste casi te estrellas con la puerta un poquito de realidad ¿no? y entonces el mamá me lo hizo como recriminándomelo yo no lo conocía de hecho era la primera vez que nos veíamos tienes toda la razón hermano tienes toda la razón o sea no mira a mí también me pasa que caigo y el tipo venía con su perro y me dice sí es que la gente clava la cabeza hermano y pierde la realidad pero Chirri qué lindo esa respuesta con humilde de tu lado en vez de decir oiga debes ser metido ahora sí no me hizo sentir como tiene toda la razón es así pero yo te cuento íbamos bueno tú conoces esa parte de Medellín en el poblado la parte alta que todo eso parece San Francisco con esas callecitas así íbamos bajando del apartamento en el que me quedé y un señor pero no te digo que tenía nuestra edad podió tener 30 años más bueno en nuestra edad iban en el celular cruzando la calle ¿no? o sea era un señor más avanzado en edad y pero en el celular pasó la calle y los carros ahí como esa calle es empinada viene súper rápido entonces el taxista baja y le dice hombre casi te paso el carro por encima tener cuidado y se lo dice así en un asiento paisa muy bueno entre pelión y amistoso este tipo se ha devuelto a golpear el carro además es tan tan absurda la falta de realidad que para él es más importante no me cuides déjame que yo estoy acá exacto entonces hoy agradecemos ciertas cosas y las otras respondemos como desde el puño y desde no se meta en mi vida que yo voy a hacer lo que se me dé la gana y en realidad necesitamos esa humildad que tú nos pones de tu ejemplo porque muchas veces las situaciones y mira por ejemplo en la depresión se dan más se dan cuenta más fácil las otras personas que nosotros mismos hay un síntoma en la depresión en donde tú empiezas a relantear tus movimientos es decir a volverte más lento tú no te das cuenta que hablas y que te mueves más despacio pero las otras personas lo notan como una falta de energía entonces te pueden decir oye estás como como sin electricidad y tú ay pues ¿qué me va a pasar? que tengo mucho trabajo en vez de decir espera un momento cinco tres dos uno voy contando y voy a tomar eso desde desde una buena parte desde el crecimiento no te estoy diciendo escucha todo y diga que todo te afecte pero un momentico que tú lo dices y dices bueno si lo desecho o lo escucho y de pronto sea para mi crecimiento pero si vivimos muy al no me digas nada ¿no? sí y bueno hay ciudades como Bogotá en las que yo entendí una diferencia y lo digo abiertamente sin ninguna pues como sin ninguna pretensión de que no me guste Bogotá amo Bogotá llevo 13 años acá pero su cultura y su ritmo de vida hace que la gente sea mucho más brusca todavía entonces yo venía de Cali donde la gente era súper tranquila ¿qué horas son? tal hora uno le pedía la hora y ya terminaba tomándose un champú ahí con el hombre y acá todo lo contrario el que no pregunta la hora y es uy me van a robar no sé qué ese choque también a la defensiva ya pensaba como pucha ¿cuál es nuestra realidad? ¿cuál es nuestro sentimiento? nuestra sensibilidad que tampoco pues sea afectada por eso sino pues hombre como un pollo lo que vos decís es fluir tengo que fluir si no voy a Japón es igual o sea va a ser peor todavía pero fíjate que ahí tocas un tema bien importante y es como estos estados de ansiedad de depresión tienen que ver con el contexto ¿no? porque por ejemplo el nivel de inseguridad que ahora se puede llegar a sentir en Bogotá como es produciendo estados ansiosos tengo gente que me decía yo iba a exposiciones de arte Magui y es que ahora me muero del miedo de y entonces ¿qué hago? me encierro en mi casa y me digo no pues si me van a robar mejor me quedo acá y entonces eso empieza a limitar a las personas muchísimo el que yo antes me sentaba en un bus y iba hablando con la persona de al lado ahora digo no, no, no es que ¿cómo va a decir ya cada vez uno se va poniendo más corazas frente a eso y aprenderlo a manejar ojalá no tuviéramos que aprenderlo a manejar sino que se mejorara exacto esa sería la solución ideal pero mientras tanto necesitamos también desarrollar herramientas nosotros para vivir en estos contextos yo quisiera cerrar preguntándote una cosa ¿cuál sería tu recomendación para esas personas que están atravesando por estos momentos difíciles de depresión de ansiedad y que les da miedo hablarlo y que siguen aparentando tener una vida perfecta bueno primero quisiera pues agradecerte también por permitirme también hoy en esta mañana aquí en Colombia tarde en tu país como arrancar el día con con liberación por así decirlo mental y también le diría primero la gente que nos oye que si está cerca a esa persona que si está compartiendo como amigo como hermano como novio como familiar de una persona que estaba pasando por eso no le no le mitiguemos ni le minimicemos esos sentimientos mucha gente me ha pasado a mí mismo que yo he minimizado dicho ay eso se te va a quitar en un día esa tristeza comete ese chocolate y ya no veámoslo realmente como que en serio es un tema de salud y que cuando algo ya toca la salud pues hay que mirar como usted se alivia porque si usted lo ve como una simple y sencilla tristeza no eso es lo que está triste eso se le va a pasar estamos minimizando lo que la persona está sintiendo y créeme que no ayuda para nada cuando uno está pasando por eso y le minimizan lo que uno siente y a los que están sintiéndolo y están aparentando créanme que yo sí que he vivido de la apariencia tengo casi que dos vidas en mi en mi realidad una de la que la gente ponto hoy en la radio y otra de la que yo siento acá cuando nadie me ve y nadie me escucha entonces yo sí que sé aparentar no sirve de un carajo no sirve de nada porque finalmente siempre vas a llegar a tu estado más íntimo a tu estado más real entonces y tú mismo te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta que tú estás poniéndote polvos como maquillaje como make up y que no es y que no te está sirviendo para nada que no te está poniendo más bonita o más bonito entonces asúmelo como en serio tengo un tema de salud mental estar con un tema salud mental no es estar loco todos en la vida de alguna manera no saben la cantidad de gente que yo conozco re famosa re pro prospera como lo quieran ver ricos con toda su vida quizás arreglada pasando por temas muy difíciles de estabilidad emocional sé que no el dinero no solo es la última felicidad no solo la fama y que te conozca todo el mundo es la felicidad hay que buscar en serio por dentro y lo primero es aceptarlo esa negación de decir no yo no tengo nada como que salud mental como así yo no estoy loco no es que la salud mental no es locura la salud mental es un tema muy muy importante que todos deberíamos cuidarlo como si fueran nuestros ojos nuestra piel como para salir al sol si se echa un bloqueador pero para salir a la realidad no se echan un bloqueador mental no entonces asumándolo como eso como lo que es como una enfermedad que podemos además curar gracias gracias por esto que nos compartes y mira te digo lo primero de no minimizar completamente de acuerdo en la minimización hace que no busquemos ayuda y esto segundo de no te está sirviendo nada a ti lo del aparentar podemos ser exitosos podemos tener la cantidad de dinero pero eso no nos da salud mental la salud mental no la podemos pagar con dinero entonces ahí lo más importante es buscar ayuda y te pregunto para cerrar has ido a terapia psicológica si si un par de veces fui a la terapia psicológica con un gran amigo mexicano la última vez y en primera instancia aquí en pandemia todo era virtual que siento que pues es chévere pero también es bacán uno poder ir al consultorio y tener como una más física la sensación no sé si me haga entender más sí más como más más real esa es la palabra más real pero si ambas fueron así muy muy me beneficiaron un montón no las pude terminar eso sí es falla mía porque me fui como que me fui mejorando y entonces terminé otra vez arrastrado por la vida por el tiempo entonces como que claro ya activé todas mis cosas me sentía mejor y eso me quitó tiempo que aparte es una excusa mía la verdad yo soy el que tengo que sacar el espacio para para mi misma salud mental nunca va a haber tiempo para nuestra salud mental necesitamos hacer tiempo necesitamos hacerlo entonces quizás tú digas bueno en vez de es ahorita que me pongo ahí en redes o es ahorita que no estoy ahí ahí encuentras el tiempo necesitamos hacer tiempo para esto que es nuestra prioridad entonces ahí te dejo esa tarea total voy a retomar ahora que me estás como incitando a eso porque la o sea y ahora mire que una vaina bacana para cerrar no siempre la terapia hay que tomarla cuando se esté mal porque mucha gente dice ay no es que no por ejemplo yo hoy en día me siento muchísimo mejor estoy en un estado de ánimo muy chévere muy rico puedo tomar una para mirar como estoy para simplemente mejorar algo siempre se puede mejorar algo siempre entonces no esperen a que estén muy mal para sanarse eso es como cuando usted deja una herida abierta y usted no va al médico y eso se le gangrena y ahí cuando ya se le van a amputar el pie ahí sí corre el médico no toca desde el principio exacto toca desde aprender a no caerse para no abrirse la herida deja desde exacto entonces Chiri muchísimas pero muchísimas gracias te mando un abrazo muy grande gracias por permitirnos conocer estas vulnerabilidades que es lo que nos hace ser seres humanos te mando un abrazo muy fuerte y bueno espero tenerte en otro de nuestros episodios aquí estaremos si necesitamos otro espacio que además se nos queda recorta la hora aquí estoy a tu disposición te agradezco por la invitación a ti Maggie y lo que haces en esto aunque tú no creas porque mira más o menos te vuelves como una locutora no sabes la cantidad de gente que conectas y que tú no sabes y que tú no sabes porque a mí me han pasado historias maravillosas de mucha gente que nunca me enteré que me oían porque como tú no los ves pero aquí en este momento en este segundo nos están oyendo así que a eso también yo de parte de ellos que tú no los ves que son invisibles te lo agradezco porque seguramente estás cambiando muchas vidas muchísimas gracias un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión con Maggie encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple si nos quieres ver en video búscanos en YouTube deja tus comentarios si te gustó este podcast deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda